¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al canal, soy Kid Burgo y en el video de hoy les voy a hablar de algunos de los eventos que están ya mismo disponibles en Marvel Future Fight entre ellos, cómo conseguir a Spot o a Mancha de manera totalmente gratuita lamentablemente no les puedo mostrar en pantalla cómo se hace eso porque esta es la segunda vez que grabo este video y el archivo quedó corrupto entonces no lo pude subir a YouTube tuve que empezar de vuelta y todos los paso a paso no quedaron registrados en ningún lado lamentablemente así que hagamos de cuenta que lo pueden ver en pantalla si vamos a nuestro buzón, a la parte de avisos vamos a ver que primeramente nos dieron por sorpresa porque pintó porque los desarrolladores tenían ganas 75 biometrías de Miles Morales muchas gracias, nos sirven para mejorar su uniforme vemos también que tenemos actualmente activo el núcleo cósmico que ahora les voy a mostrar cómo es para que nunca lo vio explicado anteriormente en el canal y también tenemos el evento de celebración de la actualización cruzando el multiverso el primero es una tienda de insignias en la cual conseguimos insignias por cumplir distintas misiones cuando tenemos las insignias vamos y cambiamos las mismas por distintos premios tenemos ya en el juego una misión por bonificación al gastar cristales no les recomiendo que la usen salvo que tengan suficientes cristales si estén buscando algunas de las recompensas puntuales que ahora les voy a mostrar también está actualmente un evento de clasificación de personaje y el viernes va a llegar a nuestro buzón un cofre de platino y también a partir del daily reset dentro de un par de horas vamos a tener 50% de descuento para desequipar CTPs y también va a haber aumento de chances para conseguir un CTP brillante al reforjar entonces núcleo cósmico para el que no sabe el núcleo cósmico bueno me metí a otro lado núcleo cósmico para el que no sabe para conseguir estas recompensas en el núcleo cósmico lo que tenemos que hacer es básicamente jugar el juego normalmente la mayor cantidad de contenido posible todos los días los mejores lugares para conseguir esta energía es evento mundial también podemos hacerlo en batalla de alianza y en tierra de sombras cada piso de tierra de sombras nos da 10 de energía cuando consigamos alrededor de 2000-2500 energías vamos a poder cambiar esa energía por esta recompensa y todos los días después del daily reset durante una semana vamos a poder cambiar nuestra recompensa de forma gratuita para apuntar por los materiales de tier 3 si nos hacen falta por el mega vale de aumento de rango de 6 estrellas por el ticket uniforme o quizás por alguno de los CTPs que son las recompensas más jugosas en mi opinión no les recomiendo gastar cristales salvo que sea el último día las últimas horas para conseguir alguna recompensa importante y si tienen suficiente energía guardada como para cambiar una recompensa si tienen 500 energías no gasten sus cristales en esto porque no les va a alcanzar tenemos también para los que tienen dinero una mini tienda especial que antes era la mini tienda de un euro pero como en la empresa evidentemente hay alguien que está manejando el departamento de marketing de forma distinta ya no es más la mini tienda de un euro y me van a decir pero porque si acá todo esto cuesta un dólar o un euro si ok fenómeno pero si vamos más acá ya vemos que los materiales no cuestan un euro cuestan dos dólares con 11 centavos en vez de 94 centavos y dependiendo de su país va a costar un poco más y vemos que los materiales de tier 4 cuestan tres dólares con 36 ajá tres dólares por cien almas de falting 110 tres dólares por 120 carbonadium ajá yo siento que con esto me están robando ok no gasten su dinero en esto si fuese 90 centavos como los materiales que están acá adelante quizás valdría la pena quizás valdría la pena lo único que vale la pena de esta mini tienda especial son los cristales porque por un dólar consiguen 200 cristales que es el doble de lo que consiguen en cualquier otra parte de la tienda de la tienda común me refiero no fuera de esto no gasten en absolutamente nada de esta tienda bien luego tenemos la misión de bonificación por los cristales las únicas recompensas decentes es la de 8 mil cristales que nos da un vale uniforme legendario la de los 9 mil cristales que nos da un mega vale de aumento de rango de 6 estrellas y la de 10 mil cristales que nos da un vale de uniforme mítico pero el resto no me parece que valgan la pena y tampoco les recomiendo que gasten ahora porque no estamos ante un gran evento si tienen cristales y necesitan estos tickets bueno adelante pero yo no se los recomiendo y bueno por último el personaje nuevo que no les puedo mostrar el paso a paso pero bueno ¿cómo lo conseguimos? tenemos que ir acá a misión de evento para conseguir estas fichas tenemos que hacer cosas muy sencillas como 10 misiones dimensionales ganar el jefe mundial crear una vez mejorar un cromo y participar en batalla de otro mundo si no saben lo que es crear porque son muy nuevos van acá al menú general tenemos acá la parte de crear y cualquier cosa de las que aparecen en esta solapa crean una vez y ya es más que suficiente para que les den estas insignias y cuando tienen estas 50 insignias porque es lo único que cuesta mancha o spot con 50 insignias van a la tienda de evento y lo van a desbloquear con 5 biometrías de vuelta yo no se los puedo mostrar porque cuando lo hice en pantalla mi archivo quedó corrupto y no lo puedo publicar no lo puedo subir a youtube así que créanme que está en esta tienda que también nos otorga un cromo premium o un cofre de CTP o un megaticket de tier 2 que son las recompensas más valiosas si son nuevos quizás compraría el megaticket de desarrollo de categoría 2 para subir algún personaje quizás algún CTP pero la chance de sacar uno bueno es bastante baja porque los buenos serían justiciero ira energía destrucción y quizás autoridad o codicia pero nos puede tocar la paciencia la trascendencia el huevo o regeneración que no son tan buenos últimamente está en ustedes yo iría por el cromo premium pero bueno cada quien con su cuenta la maneja como quiere una vez que conseguimos a spot por 50 biometrías sus 5 biometrías tenemos que ir a parte de equipo y como es un personaje premium lo que tenemos que hacer es subirlo con vales la única forma de conseguir las biometrías de spot era gastando dinero yo dije que no iba a gastar dinero en él y no lo hice esperé hasta que esté en este evento spot es el personaje que está en el evento de mejora de personaje nos da recompensa bastante pero bueno es lo que hay como mejoramos de rango con estos vales de dos estrellas que suelen estar en la tienda en el evento de gastar oro nos suelen dar perdón en los eventos de actualización que acaba de terminar ayer podíamos comprar vales de dos tres y cuatro estrellas el vale de cinco estrellas lo conseguimos en la tienda en la tienda en el evento por gastar oro que también sale una vez por mes más o menos una vez cada dos meses y los de seis estrellas lo conseguimos acá en el pase futuro de forma totalmente gratuita fíjense ahora voy a tener uno más entonces los vales los vales de aumento de rango son bastante sencillos de conseguir también pueden tener este vale de seis estrellas que también se puede conseguir en el núcleo cósmico como les mostré anteriormente y una vez que lo tienen lo suben a seis estrellas no hace falta que le suban la maestría con estos valecitos no hace falta que gasten piedras nor ni oro subir la maestría porque una vez que está en seis estrellas le pueden dar un mega vale de desarrollo de categoría 2 y ya lo tienen listo para ir a enfrentar a jefe mundial buscar su primer potencial y una vez que tiene el primer potencial podemos ir a nivel 70 y trascendido y eso no lo vamos a hacer hoy porque ya hice mis jefes del día entonces no puedo llevarlo a tier 2 a nivel 70 y rezando de tener suerte para que me salga el potencial pero bueno al margen de eso quiero también ya que estoy acá aprovechar para hacer una distinción los dos dicen este es mega vale de aumento y este dice mega vale de desarrollo es bastante confuso la diferencia es que uno tiene alitas y el otro no fíjense que todos estos tickets son tickets comunes y este tiene alitas este es un mega ticket este es un ticket común y este tiene alitas el que tiene alitas es el super ticket el mega ticket lo mismo pasa con los vales de mejora de tipo los tickets comunes no tienen nada los que tienen las alitas en el fondo son los mega tickets que van al máximo salteándose todos los pasos previos es una pequeña declaración para el que no lo sabe se viene muy pronto una review de spot cuando ya lo tenga trascendido no tengan dudas de que vamos a hacer lo posible para hacer una buena review del personaje si les gustó el video por favor déjenle un buen like compartan así llegamos a más gente suscríbanse al canal que están a un clic de distancia y a mi me ayudan muchísimo para que el canal crezca y nos vemos mañana soy Kid Bourbon y me despido hasta luego